Un joven identificado como Alberto Pereira Gamboa perdió la vida la noche del domingo luego de sufrir un accidente de tránsito. El muchacho de 21 años chocó su motocicleta contra un carro en el sector de barrio Los Ángeles, en Pérez Celedón, por lo que fue trasladado al hospital Escalante Pradilla, donde minutos después falleció. Esta situación fue el único hecho relevante que cubrió la Cruz Roja Costarricense durante el 24 y 25 de diciembre. Y es que estos días fueron en comparación con otros años bastante tranquilos en cuanto a desplazamientos de la Cruz Roja. Se reportaron varios accidentes leves donde no se necesitaron traslados al centro médico, esto por colisiones o algunos vuelcos en varios sectores del cantón. Hasta el momento la información que manejo fue un fin de semana bastante tranquilos, únicamente el dato que no tengo muy detallado, pero sí fue un accidente de tránsito que se presentó el fin de semana, fue lo único así relevante. Es variable, hay años en los que sí se aumenta la cantidad de trabajo, a veces por imprudencia, hablando de la cuestión de alcohol y todo el asunto, pero al menos este año ha estado bastante tranquilo hasta el momento. Lo que sí preocupa a los miembros de la Benemérita es que siguen los accidentes en moto, encabezando la lista de los eventos más repetitivos dentro del cantón. Pues sí, es algo que se nos sigue dando, la cuestión a veces de cosas que son manejables, a veces también imprudencia, pero sí, la incidencia de víctimas en moto sigue latente. Pues también a veces el tipo de vehículo que manejan, que sabemos que el riesgo es un poco más grande a los que conducen motocicleta, tanto así que se ha estado dando tanto el asunto en publicidad, de que vos sos el chasis y cuidarse y todo el asunto, pero ahí es algo que sigue pasando, hasta el momento ha sido inevitable. Aunque en la Cruz Roja la cifra de accidentes no es la que ocupa el primer lugar en atenciones, sí es una de las primeras que más atienden a lo largo del día y en todas las zonas del cantón generaleño. Pues no sería la mayor, pero sí es, no se sale del caso, siempre se atiende en caso de motocicleta, más que ahora y mucha gente obtiene que también es por la economía, por todo el asunto, ese tipo de vehículo y entonces pues se sigue presentando, al igual que tanto de vehículos también, automóviles y todo tipo de vehículos, pero lo de motos sigue dándose a cada momento. Una vez más las autoridades hacen un llamado para que los conductores tanto de motos como de carros estén atentos cuando circulen en carretera. De ahí no puedes recordar, no tanto, o sea no solo para las personas que hay en motos, sino para los que andamos en vehículos, pues tener el cuidado, o sea es de que los que andan en motocicleta son vehículos también y son personas y que hay que tener el cuidado debido, tanto para los motociclistas como los que andamos en la vida también, pues tener el cuidado, evitar dolor ajeno, evitar más en estos días las lágrimas en familia, entonces pues tener la conciencia y tener el cuidado de cuando andamos en carretera. El accidente de este domingo se registró pasadas las 8 y 30 de la noche y quedó en investigación por parte de las autoridades correspondientes.